El blanco de plomo o viacca es considerado peligroso desde la antigüedad debido a su toxicidad y a la tendencia a convertirse en gris en contacto con la humedad. La humedad presenta magníficas dosis de transparencia cuando está mojado y tiende a ser opaco cuando está seco. El blanco de zinc presenta dosis de altísima transparencia. Mezclado puro con el huevo resulta inutilizable. Sin embargo, es óptimo mezclado con los colores de fondo para la ejecución de los fondos de los iconos. Es difícil de emulsionar y debe triturarse previamente en el mortero de cerámica con mucho cuidado. El blanco de titanio es un color de gran densidad y opacidad. Mezclado con otros colores hace variar el espectro cormático hacia el color complementario. Puede utilizarse puro para la última fase de las aclaraciones, en especial para los rasgos vivos de los rostros. El blanco que utilizamos en los iconos está compuesto en un 70% por blanco de zinc y en un 30% por blanco de titanio, siendo un buen sustitutivo del blanco de plomo. Se debe mezclar en el mortero de cerámica para que esté listo para su uso. Es conveniente conservar la mezcla 70-30 en un recipiente de madera, al que se añade agua y alcohol, mezclando hasta obtener la consistencia de una crema lista para su uso.